Y haciendo un giro a la información, el alcalde de Playa Vicente, Gabriel Antonio Álvarez López, dio positivo al COVID-19. Él se encuentra en estos momentos aislado en casa y hace un llamado a todos los habitantes de su municipio. Cuídense mucho, cuiden a su familia, cuiden a los grupos vulnerables, atienden las recomendaciones. El presidente municipal de Playa Vicente, Gabriel Antonio Álvarez López, confirmó que dio positivo al COVID-19. Es congruente con lo que hemos venido diciendo y haciendo desde el primer momento en que apareció la pandemia. Cuando sentí síntomas, inmediatamente tomé la decisión, aún sin ser confirmado como positivo, de aislarme, de quedarme en mi cuarto. Desde aquí he estado trabajando al pendiente de todos los asuntos y en contacto con toda la gente con la que tuve cierto contacto en los últimos días. Sin embargo, aclaró que no es el único del ayuntamiento de Playa Vicente que dio positivo al coronavirus. Creo que vale mucho la pena también hacer algunas aclaraciones. No soy el primer caso sospechoso que llegó a casa municipal, como también estoy totalmente seguro de que quien fue el primer caso jamás tuvo la intención de afectarnos a los demás. Quienes estamos en esta condición el día de hoy, en su gran mayoría no son por actos de irresponsabilidad. Tomamos la decisión de seguir trabajando con las medidas de precaución necesarias, pero seguir haciéndole frente a nuestras responsabilidades. Y bueno, desafortunadamente hoy estamos en una situación complicada de salud, pero que primeramente Dios, vamos a salir adelante. Pidió a la ciudadanía acatar las indicaciones para evitar continúen los contagios. Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.